¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, vamos a reaccionar por primera vez al humor colombiano. Sí, sí, sí. Bueno, estuve preguntando cómo estamos reaccionando. Humor chileno, peruano, mexicano. Turno del colombiano. Me recomendaron este video que salió hace muy poquito. Y tiene un chiste sobre los peruanos que muchos están como enojados con el chiste y muchos lo entienden. Pero me dijeron que lo reaccioné ya que justo nada, da al pie que reaccionamos mucho a Perú. Y bueno, vamos a ver el chiste que hicieron. Ellos se llaman perros criollos. Vamos urgentemente. Amigos, amigos, lo más hermoso. ¡Oh, son paisa! Vamos a hablar de comidas, tío. Porque es muy típico. Es gonorrea. Vamos a escuchar audios de nuestra manada a los que ustedes nos envían y pueden... Sí, yo ya me hice un pichí. Ya me hice un pichí ya con los tres. Con los tres. Ay, no, no puedo ser así, Dios santo. Y ir enviando. Es que me encanta el haciendo paisa. Dios santo. Creo que... Ay, ¿qué más, mis perros? Un criollo se reconoce porque anota la lista de mercado en el billete con el que va a pagar. Ay, sí. Anota la lista de mercado en el billete con el que va a pagar. Ay, bueno. El pobre Jorge Roleo termina con la cara como Cristian Nodal, güevo, toda tatuada. Feo, 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 esa detalle, güevo. ¿Por qué? Nos vale mucho a nosotros. ¿En serio? Sí, claro. Esos billetes ya no sirven. Los terminan sacando y uno paga eso. ¿Cómo es que un billete rayado no sirve mío? No sirve mío, no sirve mío. Cuando llegue al banco... Un billete está falso, sirve mío. No va a faltar el billete austral que usted le mete un billete falso. No, y es más feo en el caso del papá de loquillo que le anotáis que 20.000 de carne en un billete de 5.000. Y el otro es 15.000. Ah, yo no sé, mire a ver el huevo. Papá, la no te fue el huevo, la no te fuese ahí. Yo sí, señor. 500 de cilantro. 500 de cilantro. 2.000 de cebolla. 2.000 de cebolla. Un cuadro de jabón rey. Un jabón rey. Papel higiénico del de una hoja que es el más barato. Venga, cuando yo llegué allá, pa' hay 15 productos, yo ya no sabía cómo meterle a esa moneda de 200.000 de cebolla. Un micro tatuaje. No, mamá. Pobre chiste. Sí, yeah. Son, eh, es raro el humor. No estoy acostumbrada a, um, a este tipo de, de, igual son tres, ¿no? Siempre son usualmente uno a todos los que yo reacciono, ¿no? Igual como que siento como que el que más que habla es el del medio. Eh, claro, es el que tiene el flow. Eh, después el otro, el otro es como un coso de música. Vieron que está el cantante y el otro que dice, sí. Sí, sí, sí a todo. El del violeta y, bueno, el del verde, bueno. No sé. ¿Qué, qué? Está de apoyo. Hola, maná. Un criollo se reconoce porque los papás solo le heredan las enfermedades. ¿Los papás qué? Solo le heredan las enfermedades. Ay, sí, esa es la herencia de nosotros los criollos. Los criollos. Los que no son criollos, mamá ojos azules y ojos azules. Ay. Sí, sí, sí. Nosotros los criollos, papá Juanete y ojo Juanete. Ay, sí. ¿Ustedes qué le heredaron a sus papás? Yo a mi papá le heredé. A mí me están haciendo una caparazoncita chiquita. Don Tortugo. Don Tortugo. Ay, madre. Don Tortugo está de acá solo por saber. No, mi papá no está acá. Y deje de decirle, Don Tortugo, por favor, que se llama Jairo Alonso, madre. Don Tortugo. Sí, no voy a permitir que le sigan diciendo Don Tortugo a Don Jairo. Pues que a su papá yo voy diciéndole, pues, imitándole. Que le le hagan, yo no hago eso, huevo. Ay, ve, lo venga, tío. Es que humor desde el rencor. Sí, ahí van a empezar las señoras. ¿Van a pelear otra vez? Sigue. 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 Saludos a los perros criollos desde Villa de Ley, Baboyacá. Chico de Criollo se reconoce porque cree que si uno le echa los papeles al sanitario, se taquea. ¿Claro? Se taquean, huevo. Se taquean, huevo. Se taquean, huevo. ¿Cómo así que sí? ¿Qué cree, huevo? Che, hay mucha jerga paisa o colombiana, sé cómo quieran llamarlo. Que eso para mí lo limita demasiado. Y eso que amo el acento paisa. Pero, claro, para un extranjero, como nos limita mucho a las jergas, ¿no? A ver, pasa con todos los comediantes, ¿no? Pero usualmente cuando se internacionalizan, tratan de ser más como neutro. No, 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 no. No, 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 no. Se taquea, uno no puede echar papeles al sanitario. Serían tirar a la papelera Porque no tenemos la tecnología Para hacer esa recuperación de eso Cuando uno entra a un baño que encuentra Grafitis, cafés en la pared No, pará Yo una vez leí algo de eso Que el papel C6 se integra Cuando lo tiran Eso está No sé de dónde lo leí, pero lo leí Datos innecesarios Si encuentra uno Es que Alison te amo Yo sí tengo Súper grabado No meter los papeles a la taza Porque a mí mi papá me crió No echen los papeles a la taza Al que yo encuentro echando los papeles a la taza Le pongo una huetera El pozo escéptico El pozo que no cree en Dios El pozo escéptico Y yo nunca, nunca Nunca echaba los papeles Y mi papá encontraba papel y decía Hey, pila Hay uno rea Hitler ¿Quién echó ese papel? Yo no, yo fui Yo fui Yo salgo con el dedo cagado Yo crecí con esa vaina tan fija De no echar los papeles a la taza Que una vez fui a ensayar ¿Adivina dónde? ¿Dónde? En la casa de Toñito Echeverry Y yo digo ¿Quién es Toñito Echeverry? La primera persona que me acogió Para enseñarme a trobar La primera persona que me acogió No, que me acogió Para enseñarme a trobar Que en paz descanse ya murió Toñito Echeverry Un homenaje para él Y en esa casa Llegó yo Estábamos sentados ensayando Trobe, trobe compañero Es que he venido a trobar Yo les pido un permisito Tengo ganas de cagar Ya vengo, ya vengo Y me voy pa'l baño Y como era de rabia Uno se sentaba a cagar Y ahí sí callaban el tiple Y se callaban todos Qué rabia, güey Y me siento yo pues Como siempre me siento Hacer popó Uy, no, mamá Si era como el de brotan Eros ojos Desde acá Llego de puta Porce, cuando es listo Hago mis situaciones, ¿cierto? De limpieza, ¿cierto? Situaciones analógicas Analógicas Cuando voy a echar papel En la caneta No, pará, pará El del medio El del medio Tiene una rapidez mental Que no se imaginan Es muy rápido Es increíble Cómo le salen los chistes Y cómo conecta todo con todo Sí Porque yo decía Caneca, caneca, caneca Nunca puedo echarlo en la taza Pero tenía que marcar Pero está bien hacerlo así No había caneca, güey No había caneca En esa casa no había caneca Y yo Uno rama y caneca No hay caneca No hay caneca Como si tuviera mi papá En la sala esperándome, marido No hay caneca No hay caneca Y yo ya con los dos papeletos Que usted sabe que uno Dos veces y echa No, si es con una sola hoja Pues 17 veces, güey No, no, no Uno es criollo dos veces Muchacho, la regla Es hasta que papel que Que usted lo pueda comer Ay, no Y uno nunca hace eso Uno nunca hace eso Usted sigue Usted sigue viendo Viendo Pruebas del delito Y usted dice No, ya, ya estoy bien Ya estoy bien Usted tiene que seguir Hasta que no haya nada Y yo con dos Yo ya Y entonces ¿Qué hizo con los papeles? Ay, no Yo con los cinco Puta parte de papel Aquí en mano No, no Bueno, usualmente Bueno, en Argentina No sé si saben Pero hay bidet La cosa que cuando Obviamente se usa El papel higiénico Esa es una lógica, ¿no? Pero Una costumbre Que estamos perdiendo Es de pasar Del bidet Del inodoro Al bidet Después justamente Hacer el producto, ¿no? Mano, yo no hay cañeca No hay cañeca Me hubieran visto Practicando origami No, origagami No Doblando esos Y voy a putas papelitos Ojigami, ojigami Che, pregunto una cosa ¿Vieron? Está en el medio Que es un genio total De la vida Me cae súper, súper bien Después está el de Violeta Iba a decir el de Gorro Pero los tres tienen Gorro Que más o menos Tira, tira su comendor Y el otro básicamente No habla No sé qué onda No sé para qué Para qué sube Ay, no Papel, niñen Yo lo voto Cuando salga de esta casa Lo voto Cuando llegue Ay, no Tengo una basura Puedo en la esquina Y lo voto Yo lo voto Ay, me pasó Pasó Ay, una carta de amor A ver si me hubieran visto Y que yo con los papelitos Ahí doblados Y yo, ¿cómo hago Para preguntar Dónde botan los papeles Aquí? ¿Cómo hago para preguntar? De pronto están cambiándole La bolsita A la caneca Que yo no escribo Yo le ponía una bolsa Del supermercado Claro Y yo esperando Marica Y yo, ¿cómo hiciera Para tocar el tema Disimuladamente? Y Toñito enseñándonos Y lo importante Es que cuando usted Se sube a un escenario Desempeña un buen papel Y yo, ya que habla de papel No, yo sé que hay lugares Que directamente No hay Y como que está Como permitido Y es obligatorio Que tires En el inodoro, ¿no? Hay lugares Che, no puede ser Todas las palmeadas Son por un minuto Por ahí 15 minutos Todos esos hijueputados En el bolsillo Es el mío que me ama Marica Oye, ya que las Ahorita de Ah, ¿todavía hay audios? Audios Último, último Ah, cagazúo Larga, man Bueno, un saludo Para los perros Desde Cali ¿Eh? Hable bien, boba Bueno, un saludo Para los perros Desde Cali Y un criollo Se reconoce Porque tiene un tatuaje Que se arrepiente Un besito, pues Un besito, pues Un criollo Se reconoce Porque tiene un tatuaje Del cual se arrepiente En El Salvador Se arrepienten de todos No, a mí me pasó Vea, yo recientemente Me hice un tatuajito Ay, ña ¿Qué dice ahí? Vea, dice ¿Qué dice ahí? Es una frase de Alcohólicos No, que acá de cagar Es una frase de Alcohólicos Que dice Soy el hijo de Marina Y no sé nadar Solo sé que la amo Con las mismas ganas Que se bebe Para olvidar Alcohólicos Gran frase Entonces El tatuaje está lindo El tatuaje está hermoso El tatuaje está lindo El tatuaje está hermoso Me representa Me representa Yo no me arrepiento del tatuaje Me arrepiento del lugar En el que me hice el tatuaje ¿Por qué? Porque cuando me vas a hacer la pajita Y me veo el nombre Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Soy el hijo de Marina Y no sé nada Ay, no Solo sé que me hago la paja Con la misma ganas que se va Pero si, ¿en serio Te diste cuenta? Claro ¿A cuánto te demoraste En darte cuenta? No, un minuto y medio Yo, bendito ese amigo Me lo hubiera hecho en el corazón ¿Qué me está tocando hacer? Bolear dedito, güey De los zurdos Que no lo hacemos con la izquierda ¿Usted tiene algún tatuaje De los que se arrepienten? No Todos mis tatuajes Tienen un significado Y un sentido No, de verdad Yo tengo tatuado Por ejemplo Acá en la espalda Que me están terminando De hacer un dragón En toda la espalda Entonces viene todo el dragón Así La cola baja por acá Y bueno No, no Usted tiene Algunos tatuajes suyos Con feitos No hay ninguno Sí, usted tiene una hormiga, güey ¿Y qué? Explíqueme la hipoputa hormiga ¿Por qué? Ah, güey No, pues si fuera una hormiga culona Por ahí es culo Que tiene usted, listo Pero es una hormiga ¿Ah? Si pueden coger un primer plano Estar gonorrea de hormiga Es una hormiga hermosa ¿Por qué? Una hormiga, güey Una hormiga Y Juli se hizo Los hormiguerones No, es una hormiga porque representa Que soy muy trabajador Ah, ahora No Hablando de hormiga es una Yo mucho tiempo creí que este Beboeta había adoptado una hormiga Y que la acariciaba Porque yo cada que llegaba a la casa Lo veía de lejos Estaba Y yo te dije No Como está de juicio Eso lo hago Ay, qué alegro en la revista Ay, no Ay, no Solo le pido a la guamita Que no nos haga hoy Tener que editar mucho este capítulo al aire Porque siempre dice cosas Que nos meten en problemas Es que a mí me pasa No sale caro tener este beboeta acá Es que a mí Con libertad de expresión Se me ocurren cosas Y yo como que latigo No latigo Ustedes saben que yo he tratado de controlarme mucho Fue y me escribió una señora Y dice Ah, yo hice un chiste sobre una teta En algún capítulo Me escribió una señora Y dice ¿Usted qué le pasa? Usted no sabe que eso lo ven niños Ustedes dicen que haciendo un chiste sobre una teta ¿Y cuál era el chiste? No importa No me acuerdo Ustedes dicen que haciendo un chiste sobre una teta Bájele Y le hice un chiste sobre la cuca Para que a mí No No, pero ¿saben qué? En estos días Y me salió caro Ustedes quieren saber que me salió caro Un chistecito que hice En Caracol Televisión Yo trabajaba en Sábados Felices No sé si ya de pronto Alguna señora pensionada de aquí me vio Él era mandíbula Yo trabajaba Es que mandíbula No, yo era como un parájole El cuenta huesos No, mentira En el festival internacional del humor Yo salía haciendo un chiste Sobre los peruanos Ahí viene el chiste Y gente linda No, no Sobre los peruanos Un chiste normal Un chiste hasta muy huevón Y yo dije Ah, que gracias a Loquillo Mi jefe Mi maestro Mi ídolo Logré viajar por todo Sudamérica Y conocer Sudamérica Y fui a Costa Rica Qué mujeres tan hermosas Fui a Argentina Qué mujeres tan hermosas Fui a Perú Muy rico el ceviche No Un chiste huevo Un chiste bobo Malo Un chiste pendejo Parce Y eso se viralizó en TikTok El TikTok peruano Que es más bello que el de acá Que dan Laura en América Y todas chingadas Ahora vamos a seguir atacando A nuestra linda gente A mi gente A mi gente Aquí hay peruanos Juli Respeten a Juli Que Juli es boliviano También la miente de Perú Y yo a todos los peruanos Que nos ven en YouTube Que son muchos Me alegra mucho Que digan que soy peruano No, no Yo los amo Yo los amo Pero un chiste bobo Disculpenme hermanos peruanos Ustedes no se pueden indisponer Por un chiste Indispone Es que yo no soy nadie Si eso lo dice un genio De la ciencia O un presidente Listo Vale la pena Pero lo dije yo ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie Es correcto Yo soy un pollo de loquillo En la casa de Toñito Echeverry Es muy correcto Eso es un papel higiénico De un lado en mi bolsillo Cuchi Me cogen a chimbo Los peruanos Y las peruanas Por todas las redes sociales Hasta por Neki Me mandaban 500 pesos Conorra Es que si Esa modalidad Y yo me insultaban Horrible huevón Me mandaban notas de voz Así como los peruanos Así Sarrampanda Y huevón Así Y yo como Y yo Recorcho Vaya el lenguaje El de los hermanos peruanos Yo abrí a Instagram Insultos Facebook Insultos Yo abrí a Twitter Insultos Abrí a la nevera Laura en América Insultándome Y yo Insultos por todas partes Yo dije Bueno vamos a Responder uno Que otro comentario No le vamos a dar La espalda A la situación Nos decían nosotros Que muchachos Me agarraron hoy En Twitter Y empecé Y yo Bueno usted tiene Cara de buena gente Tim Hola Ojalá vengas a Lima Aparte un ceviche Envenenado Envenenado Cade No Es que cabece Ternero Hijo Vale Es que cabece Motor Hijo Es que sopa fría Hijo 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 Sigue amor No me defendas No me defendas Más No Por favor Yo lo debiendo A la hora que lo estaba Que defender Porque se me amiguita Y sigo yo revisando Mensajes Cuando Tim Laura en América Es que que no pasen Desgraciado Porque donde pase Mato a ese Hijo Y yo ahí Cuando reviso Uno Es que cuerpo Te acordaba El que te digo Cuerpo No me defendas Más No me arrabia No No Literalmente Esto es un duda No es un trío El que te digo Es que cuerpo De pan Sí Cuerpo de pan Entonces logré ver Un mensaje Es que cabeza de motor Hijo de puta Es que solamente No respeta Y entonces Es que dientes De piano Malparé Es que dientes Es que dientes Esta venganza Es el nombre De los peruanos Y entonces Ya no quiero decir No No Que abrí un mensaje Que igual era una persona Ofendida Pero estaba Al menos escrita En buenos términos ¿Cierto? Sí, sí, sí Entonces yo Abrí la foto Abrí la persona Leí el mensaje Hola, me parece una falta de respeto Lo que hiciste con nosotros Los peruanos No deberías hacer eso Ya que eres una figura pública Que sale en televisión Y tienes voz Para decir otras cosas Más constructivas Vamos a debatir Tiene toda la razón Discúlpeme caballero No lo volveré a hacer Y me responde ¿Cuál caballero? Yo soy la señorita perú El mismo ¡No! Yo estoy de pines Ese bigote ¡No! No mal Lo van a volver a agarrar No, no, sí Te van a volver a agarrar Te van a agarrar los peruanos Y te van a dar duro Para que tengas Para que guardes Y para que lleves Nos va a salir caro ¡No! Les quiero contar algo La guama tiene dos actitudes aquí Que es muy valiente No sé por qué Lo que cuente les como es Cuando nos sentamos a editar Ey, protéganme, muchachos Cuídeme, muchachos Cuídeme ¿El chiste es así? Pero cuídeme, cuídeme, cuídeme Cuídeme, cuídeme Ustedes saben que no hacen La adrenalística, cuídeme Y además la gente del teatro Lo inspira a uno Uno no lo comía, cuídeme Pero cuídeme, cuídeme Cuídeme Lo que nos dijo eso Eso sale al aire Ay, no, no No, pero ojo con horas Que yo sí he cambiado mucho Se los juro Yo cada vez me mido más Yo, por ejemplo Esta semana que estaba En Quimbaya, Quindío El 7 de diciembre Estábamos parchados ahí En una esquinita Y llegó un policía Con síndrome de town ¡Ay, no! Ay, que soy tocineta No, no Una condición Súper normal Con síndrome de town Pero me pareció muy curioso Ver a un policía Con esa condición Con uniforme Con su placa Un policía Y de verdad Tenía sueldo Pero es verdad Es verdad Es verdad Yo tengo foto Y siquiera la ponemos Pero ¿Cara de síndrome de town? Bueno, cara Cuerpo y alma De síndrome de town ¡Ay, no! Pero marica De verdad Tenía sueldo Tenía placa No tenía arma Pues Pero incluso Los de rango menor Se le tenían que deformar Y me pareció una chimba El detalle de la inclusión Huevón Que yo ni quiera sé Qué rango tenía Yo creo que era Como de fuerzas especiales Pero Pero marica No hice ni un solo chiste Sobre mi mayor Venga Venga Vamos a editar ahí Vamos a editar ahí Y empezamos el capítulo Aquí ¿Listo? Va Tres, dos, uno ¿Qué sueldo, ciñita? Bueno, ¿sabes qué? A mí Voy a contar una historia Para cambiar el mood Sí, sí De algo que me salió caro Me salió caro una vez No fijarme por dónde iba Cuando llegamos desplazados De Cimitarra Al barrio Buenos Aires En Medellín Chimba de barrio Chimba de barrio Chimba de barrio Buenos Aires La gente de Buenos Aires Acá La buena La melliza Buenos Aires Hay barrios Buenos Aires Eso es un barrio Que sin ser un barrio Muy gomelo Para nosotros Era gomelísimo Porque nosotros éramos muy pobres Y eso se trató Qué madre ¿Qué? ¿Cuatro? Tres Tres, tres, cuatro Imagínate, estábamos cinco Estratos por debajo Entonces éramos menos dos Sub cero Y llegamos allá A vivir en una piecita Que nos dieron posada A mi papá Y a sus hijitos Y entonces Fue mi papá Tan inocente Mi papá Mi papá era cascón Pero era muy lindo Que no nos faltara el estudio Fue a la escuela de Buenos Aires Esa escuela se llama La escuela madre Laura de Buenos Aires Allá está Junto a las torres No ¿Cómo se llaman? Las mellizas Las mellizas Las mellizas Las mellizas Ya llegó mi papá Por donde venden La chunchurria marica de mellizas La chunchurria del mocho Que hace la arepas con el sobaco Y las torticas envinadas también Las torticas Es que la gente es tan competitiva Que había un marica Que es muy famoso Vendía chunchurria Es que es mocho Y uno ya va Y en cada cuadra Hay un mocho La otra es gonorrea ¿Vieron que man Estaba vendiendo mucho? No ¿Cómo no va a ganar esta gonorrea? No Y el mocho es famoso Mundialmente huevón Incluso hay uno Que tiene las dos manos Y lo discrimina Es que no La gonorrea Con las dos manos No debe hacer chunchurria Bueno Es más de mocho Es más de mocho Para llegar mi papá Ya Es que yo quiero que Que papá Sí, lo vi Insta En TikTok Y otros dos en camino Que vienen de AVE Y va a desplazar Ah, claro que sí La matrícula vale tanto Y la pensión ¿Pensión? ¿Qué es pensión? Yo no tengo edad Para pensionarme Pensión es que tiene que pagar Una mensualidad En esa escuela Yo no sé en este momento Pero va a pagar Una pensioncita chiquita Lo que sea Pero se pagaba ¿Qué íbamos a tener Nosotros con que pagar pensión? Entonces le dijo La monja Sea precioso Incluso muy divertida ella ¿Así? Sí, a veces se ponía Toda monjadita Bueno y entonces ¿Qué fue? Monjadita Dijo Usted no tiene con que pagar acá Pero hay una asociación De padres de familia Que ayuda con estos casos ¿Cuáles casos? Los casos de gente desagradable Como ustedes Vayan allá Y papá Yo tengo tres hijos Yo no quiero que se queden Sin estudiar este año Bueno, madre ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos unos fondos Nosotros ayudamos casos Desagradables como el de ustedes Un saludo para Listerine El probador Que fue el que nos dio la oportunidad Nos dieron a estudiar En ese colegio Las monjas nos daban El almuercito Nos pagaba La asociación de padres de familia Nos pagaba la cuota Esa la mensualidad En otros gratis Pues como El padre le daba la leche Uy, qué bueno, rea Ay, con tus ideas Uy, uy No mentir Yo creo que un cura no da leche Y no quesito Ay, no Nos regalaron Nos regalaron unos uniformes De segunda Parecían más de tercera Nosotros para ir a estudiar El primer día Uno callado Uno era un lunar Allá, marica Se notaba Que no éramos Que no éramos Y yo ahí sentadito Y yo No, mano Yo no tenía amiguitos Y al segundo día Dije yo Voy a ser amiguitos Yo te decido Yo te decido a ser amiguitos Marica Y el segundo día Que voy a ese colegio A ese salón El segundo día ¿Cómo es que no me fijo? Y piso una caca de perro Yo no me fijé Y esa caca de perro Recibir clases Mis cuadernitos Los humildes Y te dices Nos hemos tenido cuadernitos Con pasta de modelos ¿Qué era cuadernos? Yo anotaba en un billete De dos mil Todos los amiguitos Haciendo la patita Con Ana Soviana Y Loquillo Haciendo la patita Con Norma No Los míos eran el Cid Yo no sé si se acuerdan Unos eran como De un cartón verde Que traía como Un caballo ahí dibujado Y hacerse la paja Con un caballo No es tan agradable Para un costeño así ¿Cuándo ir para un costeño así? Si yo ahí todo Cuando empiezan todo Fue puta fe ¿A qué huele? Fue yo sí Fue Fue Esta es mi oportunidad Para ser amiguitos Fue sí Fue Estoy de acuerdo Con todos ustedes Fue Fue Ay no Revisen a ver ¿Quién piso mierda? ¿O qué? Miren Yo sí Miren a ver Miren a ver ¿No? ¿Y qué? No rea mi oportunidad Para ser amiguitos Va a morir en el segundo día Imagínense solamente Frente a aquí Uno era el que estaba Cagado huevo Pero si uno dice Ay fui yo Y lo No vos sos huevo No porque estaba Haciendo amiguitos Vos era comelo En un colegio Comelo Yo decía Ey soy cagado Y todo No te preocupes Ve y te lavas Y te lavas huevo Yo decía Que yo era el cagado No chao ya Ya chao Bueno vamos a cortarle Che me fascinó Me fascinó ¿Qué les iba a decir? Bueno pará Vamos a hablar de La recomendación Justamente Del chiste Que Era para los peruanos ¿No? Yo creo que No es un Chiste tan Tan duro Como No sé Es más El otro día Estábamos en Creo que en Instagram O en TikTok Me recuerdo Creo que en Instagram Que nada Estaban haciendo Unas comparaciones De belleza Que se yo Que se cuanto Y nada Ponían Unas super modelos No sé Como que la cuenta Estaba como Anti Argentina Y Esperen Se va Se va Se va a vincular Y nada Estaban pasando Los países Tipo Mejores modelos Que se yo Que se cuanto Y después ponen A una Argentina Y era Dios santo No, 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 no Era Betty la fea Bueno La cosa que pusieron ahí Todo el mundo Estaba como enojado Que se yo Se entiende Pero no No es como Tan disruptivo Tan Como wow Discriminador No Al menos Yo siento eso ¿No? Lo veo como Más Y es más Me hace cordón Mucho Al humor De Hablando huevada Que son Un dúo Pero espectacular Muy conocido En Latinoamérica Que también Tiene sus 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 cositas Ahí, ¿no? El otro día Me saltó Justamente Magdalete B Que es una Conductora De Perú Que justamente Estaba hablando De un chiste Que hizo Ricardo De Hablando huevadas Justamente Un chiste De 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 un niño De Una persona Con síndrome De Down ¿No? Una persona Especial Y bueno Le dieron duro Yo creo que son Son chistes Es humor negro La gente Los elige No No creo que Fuese para tanto Igual se nota Que no lo dijo De mala onda Ni 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 discriminando Sino como Tiro por tirar Y qué sé yo Podría ser Bolivia Podría ser otro país Podría ser cualquier país Básicamente Eh No Pero bueno Eh ¿Qué más iba a decir? Bueno dijo que En Argentina Hay chicas Súper lindas Cuando sabemos Que Venezuela Pero son Pero terriblemente Hermosas Eh Bueno y nada Eso Para mí no fue Tan 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 duro Como Como súper discriminador No lo siento así Eh Si siento que sí Es humor negro Eh Y obviamente Cuando hace humor negro Mucha gente se va a ofender Mucha gente Va a captar la onda Eh Pero se le nota Que en la cara Y de lejos Que no No lo hizo como Para hacer enojar al público Pero bueno No Sin embargo Que volvió a mandar Eh Yo creo que es más para Para que rebote ¿No? Como en una noticia Y darse A conocer mucho más Que se yo No sé Eh Pero no lo sentí como Como discriminatorio Yo creo que Cada comediante Tiene sus Sus formas Y sus límites Eh Pero yo Esta es mi opinión En particular Yo creo que se puede hacer Chiste de todo Eh Pero con respeto ¿No? Hay Hay un comediante Eh Con capacidades diferentes Eh Que se llama Lucho Miranda Que explica mucho Y hace chistes justamente De sus Eh Patologías Sus habilidades Eh Diferentes ¿No? Y lo explica Muy, 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 muy bien Una cosa es reírse Eh Hacer humor Sobre eso Y otra cosa es reírse De eso Eh Pero yo creo que no fue No fue tan grave Sí Es un chiste De humor negro Eh Que suele pasarle A los comediantes Que hacen humor negro Que Hay mucha gente sensible Que él le puede tomar Llegar a tomar mal ¿No? A ciertos chistes Pero Esa es mi opinión Lo voy a estar leyendo a ustedes Que Que les pareció este chiste Que se volvió viral Che Pero a mí Sacando el chiste eso Yo creo que Sacaría el chiste De De los niños especiales Eh Sacando eso Me gustó Mucho Mucho El humor Eh Colombiano Me gustó mucho Tiene hasta casi Power Audio Con las voces Así Muy diferente A lo que yo ya vi Como Chile México Y Perú Es diferente Es como Solamente hay que casarle La onda Yo creo que Está muy Muy copado Eh Pero tiene muchas Jergas Que todavía no No caso muy bien Esa es mi opinión Los leo en los comentarios Suscríbanse Más allá mucho con eso Y nos vemos en un próximo video Ah ¡Gracias!